La línea Eso es lo que quiero Que mis compañeros me ayuden a pushar la línea Matar a todos estos que están por ahí Campeando como perros Como pueden ver chicos nos encontramos de regreso al canal Y en el día de hoy estamos de regreso aquí A Phantom Forces y en el día de hoy Retito, hoy toca reto La anterior partida fue una partida jugando tranquilo Hoy toca reto, por cierto antes de comenzar la partida Quiero dar un saludito especial a Gael Que está por ahí en el chat Lo pueden ver que el 38-29 A Camilo 18 y a José Que estuvieron conmigo jugando las partiditas Mientras grababa esto Se portaron muy bien Y no me hicieron focus Y fueron muy respetuosos así que saludos para todos ellos Y bueno que tenemos hoy Tenemos retos deagle Vamos a hacer un reto Perdón estoy un poco todavía malito De la garganta Vamos a hacernos un Supresor No Supresor yo creo que es un poco falta de respeto ¿No? ¿Cuánto vale esto? Vamos a comprar el compresor Vamos un poquito esto A ver que tengo por aquí El láser me lo va a poner Uh, el hollow point me sube El hollow point es un poco caro Vamos a ponerle el láser Al more piercing Uh, esto me pone Esto me pone Vamos a ponerle esto definitivamente Y Eh ¿Vamos a ponerlo? No podemos poner más nada Nada más No ¿Vamos a hacer break a lo mejor? Eh, no Pues estamos bien Delta No, así estamos bien Y bueno Vamos a jugar una partita Vamos a entrar a la partida Ya que estamos en metro Lol Pues puede que sea Disculpen Estoy enfermo Y este lag Que está pasando Que está pasando No, 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 no 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 Vamos a ver con la deagle Tenemos la grosa de primera De primaria No es necesaria usarla What? Ok No voy a decir nada Voy a decir Que pinche lag tengo Increíble Increíble Vamos a ver si se arregla Durante la partida Si no Pues no verán la partida Porque que remedio Lol Corre Espada Lo acabo de ver Buena Doble kill Tenemos el daño mejorado Para el arma Así que Eh Puede ser Buena esa Vamos a ver Cuantos kills Podemos hacernos La idea es hacer Al menos 12 kills 20 kills 30 No se Vamos a ver lo que podemos hacer Y luego ya No Vamos a hacer 30 Yo creo Yo creo que 30 Con la deagle Yo creo que 30 Con la deagle Es bastante aceptable No es ni poco Ni mucho Me estaban esperando Wey A ver si se me arregla Ahí se me arregla la garganta Sentía la garganta como tapada Lol Se sintió super asqueroso Por cierto Es un poco complicada Porque todavía no se Muy Esto es para José David Ese es el Ese es el Sub Para mi que era otro José No estoy seguro Lol Ahí Ahí está Gael Se llevó un headshot Jeje Pobre Gael Pobrecito Gael Se llevó los tiros Se llevó los pobres tiros No 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 A ver Tírate Y por cierto Estoy aprendiendo Intentando aprender Un poco los Los brincos De los pros Es un poco complicado Pero se está haciendo lo que puedo Es complicadísimo No lo maté En serio El tipo que estaba en el final Vicente Oh lol Esta partida está llena De suscriptores Vamos a hacer partida Llena de suscriptores Podría coger la escopeta Y olvidarnos del reto De la Deagle Porque este mapa Este mapa pide a gritos Escopeta O sea Este mapa es Para mi Para mi El mejor mapa Para las escopetas Perdón Disculpe Ay Dios mío Este lag Me va a matar Me va a matar De verdad El lag este De mierda ¿Dónde vas? Compañero ¿Dónde va Willy? ¿Para dónde va Willy? Ahí está Otro más Llevamos 6 kills 9 muertes Es normal Para el tipo de arma Que estamos usando Me gustaría Llevar mucho más kills Por cierto Esto es un enemigo Venga 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 Casi lo mato No No lo mato Estaba en 100 de vida 17 Madre mía Esto es un desastre Esto hay una Solo hay una manera De resolver esto Solo hay una manera De resolver esto Uh La saiga La saiga O la reminta Es que la reminta Es que esta arma Esta arma Señoras y señores Esta arma es Yo nací para usar esta arma De verdad Yo nací para usar La escopeta esta De la muerte Vamos a hacer Vamos a hacer el combo En vez de hacer el reto De la shotgun Vamos El reto de la dico Vamos a hacer Vamos a mover un poco No Tengo que cambiar esto Ahí Uno muerto A ver A ver Muerto Quieto Cuidado Para Mira Tenemos granada Rebotando en la pared Importante que rebote Si no tienes rebote No hacemos nada Somate Mierda Yomo Que te pasa Oye Estas lento Estoy lento Esta patria No me sirve nada Entiendes Yomo Saluda Saludos Coño Que estoy grabando Desmega un break Ahí esta uno Que me estan disparando Del otro lado No Eso era un kill Eso era un kill A ver A ver Si me dejan tranquilo Y puedo grabar Una partida Me van a matar Esta partida No la van a ver De seguro A menos que se arregle A menos que se arregle Porque va Va bien la partida No puedo Con un Ah Bueno Me lo dieron 15-11 Como vamos a arreglar Esta partida No No tengo idea Como vamos a arreglar Esta partida A ver Así la arreglamos Así se arregla Así se arregla Estos problemas Como vamos a arreglar La partida Pues la acabamos De arreglar Con una triple kill Ahí juguetona Venga Venga Muy juguetona Y no lo veo Porque esta en el piso Loco En serio Pero es que Que asco Por favor Que camperitos Son todos Campeando entre los muertos Da un asquito No puedo No puedo Oye Justo Pare de grabar A ver que hacemos A ver que hacemos Vamos a cambiar Vamos a intentar Uh La grosa La grosa Vamos a intentar No Honeybagger Honeybagger Vamos a cambiar Un poquito Vamos a El objetivo de esto Es ganar la partida Vamos a olvidarnos Del reto este Que tenía en mente Que no Cuando se me quiten lag A lo mejor Pero hasta ahora Hasta que no se me quiten lag Esto es una pérdida de tiempo Hacer un reto así Muerto Vamos a mejorar un poquito Todo eso Tiramos ahí un poquito Tiramos una granada Para allá Una granada Con menos rebote Y una granada Con más rebote Le cargamos Por cierto Que si no No hacemos nada En serio La granada Nos pasó Y por qué disparé así Porque le bajo la vida Y marco a los enemigos Así que Además no me interesa mucho Simplemente me interesa Marcar un poco donde están Obligar a estos A pushar la línea Eso es lo que quiero Que mis compañeros Me ayuden a pushar la línea Matar a todos estos Que están por ahí Campeando Campeando como perros Venga, venga, venga Once balas me quedan Once balas más Suficiente para acabar Con esta gente Bueno, ahí estamos Hombre Eso es lo que necesitábamos Me mata un tipo Con el cuchillo corriendo Eso es lo Eso es lo que digo Esa es la cosa Más estúpida del mundo Corre Ni tan siquiera me ha visto Ni tan siquiera sabe Donde estoy Simplemente entra Con el cuchillo en la mano Hunde un botón Y ya me mató Yo ni lo vi Ni lo vi entrar Ay, Dios mío, señor Uh, aquí Me ocurriría que vi a alguien Vienen por acá ahora Vamos a remontar esta partida Como que me llamo Yo homo loco Vamos a remontar esta partida Como que me llamo Yo homo loco Tú te mueres Es lo que vas a hacer Tú te vas a morir Es lo que vas a hacer ¿Hay alguien más que quiera morir? Y tú te mueres también ¿Y tú qué sabes? Te vas a morir también Soy molesto Estoy molesto Estoy molesto Estoy molesto Estoy molesto Estoy molesto Y tú te mueres Te mueres Te mueres Te mueres Uh, que salvada Uh, que salvada Uh No me estaba apuntando Quiero fotos Y quiero aparecer en el video Tranquilo, gente Si están en la partida Van a aparecer Ya me los encontraré En algún momento Relax Relájense Muerto Muerto No hay nadie Sí, hay que haber alguien Siempre hay alguien Siempre hay alguien Regla básica Siempre hay alguien Siempre por la escalera Va a subir alguien Y si no ha subido ya Va a subir pronto A ver ¿Nadie por aquí? Ven por el otro lado ahora Vamos a ganar esta partida Vamos a ganarla Vamos a demostrar Quien puede con esto Vamos a ver si arreglamos un poquito Saludito para Vicente Vicente Saludito para ti, amigo A ver ¿Dónde está esta gente? Oni Bayer Tiene José No sé si es el suscriptor o algo Pero tiene Oni Bayer Es muy buena Este es mi arma favorita Sinceramente Uh, papá Para el otro lado entonces Suelo evitar el medio Eh, cuando hay mucha gente jugando con armas largas Porque Muere muy rápido Es un poco tonto Eh, ¿dónde están los enemigos? ¿Vienen de acá? ¿De dónde vienen? ¿De arriba? ¿De abajo? ¿De al lado? ¿Por aquí? ¡Epa! Vienen de aquí Vienen de aquí Lo sabía yo ¿Alguien más? No Perfecto Me van a volver por acá entonces Si Vienen de allá No tengo granada Una pena Es Gael Uy, me encontré con Facundo Boss 133 Está mal Buen level 36 Recuperamos un poquito la partida Tampoco fue que hicimos Un salvamento muy grande Pero bueno Malditos Lo vi que se tiró Pero no me dio tiempo a A corregir A corregir No me dio tiempo Uno menos Que se muere Muerto A ver ¿Alguien más? No Eso está limpio No, 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 no Otra vez no No me bugues aquí, loco Por favor, te lo pido Por favor, te lo pido No me bugues aquí No me bugues aquí Me quedé sin balas Me quedé sin balas Como un desgraciado En serio Dios mío Estas partidas últimamente Están como más Estas partidas últimamente Están como más apretadas Me gusta, me gusta Me gusta que sean así Muerto Muerte ya, loco Un poquito de asco No, no, no ¿Cómo me está dando? Ya sea, loco En serio A ver, a ver, a ver No le puedo contestar más nada Ya los dejo que sigan Mañana y ahorita les contesto Porque es que si no Vamos a ganar Vamos a ganar Lo importante es ganar Y vamos a ganar No sé quién soy Yo espero ganar Si no me voy a molestar mucho Muerto Me gustaría Progresar más sin silenciarla Vamos a quitarle silenciador Porque yo la suelo usar Con silenciador Pero el silenciador Sé que le quita un daño Quiero ver si se nota La diferencia Al quitarle el daño En el barril Ah, óptica No Ah, no Estoy silenciado Soy imbécil Es verdad Soy imbécil A ver ¿A los amigos? ¿Para acá? Así, para acá Vamos a tirar esta granada Ahí En la calle En la cara de esta gente En serio, loco Déjame en paz Ahí está, muerto Vamos a correr para acá Porque es que esto Está horrible No sé qué más voy a hacer Para evitar Para salvarme 18 de vida Me están disparando Para atrás ¿Qué equipo yo soy? Uy, estamos ganando Estamos ganando Estamos ganando Podemos ganar Muerto Tengo mala puntería Se queda una granada Vamos a tirarla para allá ¿Qué les digo? ¿Qué les digo? O sea ¿Qué les puedo decir? ¿Qué les puedo decir Con estos camperos De mierda? Muerto Muerto Muerte ya Ese está muerto Ahí Venga 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 Que los tenemos Venga Que los tenemos Pidiendo Cacao En serio Es que Campero Es que Son unos camperos Mira donde están Están todos Ahí campeando Que bonche De campero Que bonche De campero Son todos Dios mío En serio Ya Se va a acabar ¿Se va a acabar la partida Así? No 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 Tenemos que matar A alguien ¿Dónde están? Ahora Como los matan a todos Porque están campeando Todos juntos ¿No aparecen? Me llevo este kill Ese kill Me lo llevo ¿Qué? No lo puedo creer 50 kills What the fuck No sé ni cómo me hice 50 kills Pero bueno chicos Espero que os haya gustado la partida Ya saben que si les gustó Le pueden dar like Comentar Suscribirse Y hasta el próximo video Adiós